En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Sábado, la trigésima semana de tiempo ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, el Arquidiócesis de Miami celebra la Jornada de Formación de Catequistas. La palabra catequizar proviene del griego catechesis, que significa un sonido que pasa por el aire. Originalmente se refería al sonido de una campana para anunciar una hora determinada, o a alguien tocando una trompeta para advertir a la ciudad del peligro. El catequista es como un toque de campana que despierta a los demás a Dios, y como la trompeta que advierte de los peligros en la vida moral o en la vida de fe. El catequista protege a los demás del peligro del pecado y los despierta a la verdad del Evangelio. Dios está con nosotros. Jesucristo es el Señor. En la primera lectura, escuchamos a uno de los más grandes catequistas de todos los tiempos, San Pablo. En la carta a los filipenses, escribe desde la prisión, quizás en Roma, antes de su martirio, o en Éfeso, en su tercer viaje misionero. San Pablo dice, Mientras Cristo sea anunciado, ya sea con buenas intenciones o por motivos egoístas, en eso me regocijo. Hermanos y hermanas, ¿en qué nos regocijamos? Que nuestros hijos conozcan a Cristo. Que nuestros hermanos y hermanas reciban los sacramentos. Que conozcan esta nueva vida en Jesús. Escuchemos las palabras de Madre Dela. En este momento histórico, tenemos la gran responsabilidad de formarnos a nosotros mismos y a los demás en la fe, para que en cada momento y circunstancia, podamos dar respuesta a todos aquellos que nos preguntan la razón de nuestra esperanza. Que seamos la campana y la trompeta. Que suenen la verdad salvadora del Evangelio. Gracias a ustedes, catequistas. Gracias por su entrega en servicio a la iglesia. Gracias por formar nuestros niños y proclamar la fe a esta nueva generación. Que el Señor les repague con su amor y su gracia para que seguire adelante anunciando la buena nueva. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.